Desde el primer día te sientes como que estás un poco en casa. Yo por ejemplo vengo de fuera, de Murcia, de España, pero de Murcia. Entonces supone una mudanza, supone un cambio y el que te traten así al llegar pues ya hace que estés más tranquilo, empieces más cómodo. Para mí la escuela significa sobre todo cambio y crecimiento porque, hablo en mi caso particular, porque para mí supone un cambio totalmente radical de profesión y crecimiento porque en el año que he estado aquí desde cero, por así decirlo, hasta todo lo que hemos a día de hoy que nos queda ya poco para terminar, pues los conocimientos que adquieres son increíbles y aunque no lo creas al principio de que vas a llegar a saber tanto, pues sí, llegas y es muy importante eso y te vas satisfecho al final.